Para Portales siempre constituye el motivo de halago que tengamos una presencia tan distinguida. Esa es una respuesta a un esfuerzo que la institución realiza cada dos años al propiciar este tipo de festivales. Ahora, el tercer festival por Clórico Nacional, Luzmina Patín. Las palabras de inauguración de este evento lo hará el señor Adrián Jador, director del Centro Pedagógico y Cultural de Portales. Distinguidas autoridades, muy amable público. En primer lugar deseo expresar la alegría que significa para la dirección y personal del Centro Pedagógico y Cultural de Portales la presencia de todos los artesanos y músicos que han respondido a nuestro llamado para participar en el tercer festival Luzmina Patiño. Igualmente es para nosotros un gran motivo de alegría tenerlos a todos ustedes aquí presentes. El tercer festival Luzmina Patiño forma parte de un programa que tiene por objetivo fundamental relevar los valores autóctonos de las diferentes regiones que conforman este magnífico mosaico que es Bolivia. Y lo hace considerando que el pueblo boliviano tiene todo el derecho y deber de conservar su patrimonio cultural y contrarrestar de esa manera las influencias extranjeras que con su comercialismo desfiguran no solamente la realidad del país sino, lo que es más grave, distorsionan la expresividad y la comunicación del hombre boliviano. Debo aclarar que entendemos por folclor no la expresión exótica de un pasado muerto sino la expresión de una cultura original, una cultura original que se encuentra como lo estamos comprobando en este festival viva y con plena vigencia en el pueblo boliviano. Para este tercer festival, como ustedes saben, hemos reunido a algunos artesanos y músicos de dos regiones del país, el trópico y el sur. Y hemos querido que sea así, porque son precisamente estas regiones las que han sido menos analizadas, difundidas y conocidas en el país, lo que equivale a decir, lamentablemente, que han sido las regiones más ignoradas, deliberadamente o no, del panorama folclórico de Bolivia. Y hemos visto durante esta semana, y vamos a ver de inmediato, que esta postergación de la música y la artesanía del Beni, la Chiquitania y Tarija ha sido completamente injusta, porque su folclor expresa la vitalidad de una buena parte del pueblo boliviano, expresa su cultura, su modo de vivir y sentir la realidad, y eso no se puede seguir ignorando. Estamos conscientes de que con el Festival Luz Mila Patiño no reponemos totalmente esa injusticia, pues para ello no hace falta una labor solitaria, sino un trabajo conjunto, de ustedes, de nosotros, de todos los que están interesados en que el pueblo boliviano encuentre y continúe su propio camino. Por hoy, podemos decir que Portales confía en todos los presentes. Por mi parte, debo decir que ustedes pueden contar con Portales, pues para eso estamos, para servir al boliviano, a Bolivia, y sobre todo a esa Bolivia ignorada, de la cual conoceremos un poquito más, de inmediato en este tercer Festival Luz Mila Patiño. Muchas gracias. 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 Gracias.